Muy buenas tardes, gracias a Dios es jueves, bienvenidos en vivo a Estrella TV, yo soy Cristian. Y yo la Coqueta, saludos, qué gusto, besos, cariños y todo para que nos acompañen en todo el show porque la van a pasar muy bien. ¿Te gusta el reggaetón, Coqueta? Sí, amigo, me gusta. Uy, a mí también es lo que siempre escucho en mi auto, pero bueno, Wisin, precisamente hablando de reggaetón, nos platica sobre la piratería que le hicieron, porque me contabas que le robaron un disco. Sí, bueno, la producción, sí, claro, claro, que apenas estaba a punto de salir, creo, más adelante en este mes, pero finalmente tuvo que adelantarlo. No sé mucho del tema, vamos a ver qué nos platica. A ver qué nos platico. Tengo que aclarar una cosa, me gusta el reggaetón, pero yo no lo escucho, amigo, no. Tal vez cuando voy a hacer ejercicio podría ser así como que me animara un poco, pero como que yo fuera a comprar un disco, no, culturalmente creo que no, 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 no se nos dio a los mexicanos, por lo menos. Y tanto que me gusta el reggaetón, pero bueno, oye, en una de sus primeras labores como diputada federal, Carmen Salinas. Es una persona muy allegada al pueblo y sabe que especialmente el pueblo es el que menos tiene la culpa de lo que está sucediendo con los intereses en política y narcotráfico en nuestro país, siendo honestos. Vámonos ahora con otro tema a más de seis meses del atentado en contra de su vida. Alfredo Olivas nos dice cómo se siente y nos habla un poco de las secuelas de este atentado. Solo tengo una pregunta al respecto, ¿verdaderamente no va a México? Porque luego a mí ya me pasó que un artista se me enojó cuando después de una noticia dijo que él ya no iba a México y un día que vino resultaba que sí iba a México. No, él sí no va. Ah, bueno. Él sí no va, pero bueno, vámonos con la familia de Joan Sebastián de, bueno, después de que le informaran. Vida muy incómoda y que además digamos que poco justa con el dinero que tiene que darle en México a las personas después de despedir las cosas que no sucede en este país. Vámonos ahora con Alex Rivera, quien nos revela un poco más sobre algunos rituales íntimos que él hace antes de una grabación. ¿Íntimos? ¿Qué tan íntimos son? A ver, vamos a ver. No sé, voy a ver. ¿Qué te parece el corazoncito? Mira, te traje una vela, mi cría coqueta de allí. Amigo, qué lindo, gracias. Te traje una y yo tengo otra y la voy a poner yo en la oficina para que... Hay que prenderla para que nos llenemos de amor. Se inunda la atmósfera de amor. Mucho amor. Bueno, vámonos pues ahora con Julio Nálvarez, quien grabará un dueto. En su momento también se lo hicimos en las instalaciones que él tiene en su casa para poder grabar. Allá en Calcún, en su estudio personal. Y bueno, todos los artistas que han ido a grabar se han sentido muy cómodos y muy bien atendidos. Pregunto si también pondrá un corazón con velas. Con pétalas de rosa. No, está bien, está bien. Oye, huelen rico, sí huelen rico. Sí, ¿no? Gracias, Alex. Mándanos unas para llenar la atmósfera aquí de amor. Bonita está. Con todo respeto a esas, si son actrices. Sí, claro. Hay otras que andan por ahí. Oye, hablando de actrices, amigo. Que dicen, son bien chidas. Te voy a platicar un chisme de Angélico. ¿Qué le pasó a Angélico? Me da mucha, 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 mucha pena. ¿Estás de acuerdo? No, terminaron muy mal. Terminaron mal. Ajá, y entonces, bueno, podría ser. La mamá le decía que era viejo para su chiquita. ¿No? Podría ser, entonces, que sí siga enojado. Y el Sebastián Rulli dice que le está brindando todo su apoyo, ¿eh? Pero vámonos a un consejo muy importante para usted. ¡Órale, yo quiero un Bluetooth con luces! Sí, yo no. Sí, están bien padres para oír el relletón a todo lo que da. Bueno, creemos que, por favor, en estos días que tengan un tiempecito, visiten el canal de YouTube de Fenomeno Studios. Se van a divertir. Oigan, bueno, pues muchísimas gracias a Agustín por la entrevista. En otras cosas, aquí tenemos a nuestro amigo Juan Briceño, por parte de WSS, que nos va a decir por qué deberíamos ir a comprar a WSS. Porque WSS es el lugar ideal para comprar. Además, tenemos la mayor selección de las mejores marcas de renombre y zapatos para toda la familia. Oye, ¿y qué especiales hay en esta temporada de Regreso a Clases que nos puedas decir? En este momento tenemos hasta un 30% de descuento en todo el calzado atlético para toda la familia en marcas como Puma, Vans, Skechers y muchos más. Perfecto. ¿Hay algún otro especial que nos quieras chismear en WSS? Sí. A partir de hoy, hasta el 6 de septiembre, pueden obtener una tarjeta de bonos de $25 en la compra de $100 en la tienda. Perfecto. Muchísimas gracias, Juanito. Vámonos con Cris. Vámonos con Cris.